Oiga, y lo que ocurrió el día de ayer en San Martín Texmelucan, vaya que llamó mucho la atención y por supuesto muy delicado. Dos personas murieron, es lo que se dio a conocer como información. Se dio a conocer también que se había recuperado un tanque de estos gigantescos de agua, invirtieron más de dos millones de pesos, lo inauguraron o reinauguraron hace unos días y ayer colapsó. La presidenta municipal fue al sitio, tuvo que ser sacada del lugar porque los habitantes comenzaron a aventar piedras, botellas, palos y todo lo que tenían a su alcance. A pedradas fue como un grupo de pobladores de San Martín Texmelucan en Puebla corrió a la presidenta municipal, Norma Layón, justo cuando intentaba acercarse a la zona afectada por una obra que el Edil inauguró hace dos días y que colapsó. Se trata de un tanque elevado de agua que había sido colocado en la Junta Auxiliar de San Baltasarte Maxcalac, de ese municipio, y que esta mañana se derrumbó dejando un saldo de dos muertos y una persona lesionada. Esta obra fue inaugurada el 12 de septiembre pasado, con el fin de rehabilitar el contenedor. Durante la ceremonia, la Edil destacó que su administración logró beneficiar a más de 6 mil personas que llevaban varios años sin agua. Esto con una millonaria inversión proveniente del Fondo de Infraestructura Social Municipal, junto con otros apoyos. Para ser exactos, la inversión de este tanque de agua fue de un monto superior a los 2.372.000 pesos, destinados a un proyecto que no llegó ni a la semana de vida útil. Ante la tragedia que provocó no solo muertos, sino daños en varios vehículos que se encontraban en la zona del desastre, los pobladores enardecidos intentaron reclamar a la alcaldesa por el fallido proyecto. El gobierno de San Martín Texmelucan confirmó que colaborará con la Fiscalía Estatal para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades en el uso de las instalaciones. Este no ha sido el único incidente que ocurre durante el gobierno de Norma Layón, pues en noviembre del 2020, otro tanque de agua potable cayó desde lo alto, dejando sin suministro a varias colonias del municipio.